Vamos a hablar con el economista y ex candidato a presidente José Luis Esper, que lo tenemos ya en comunicación. José Luis, ¿cómo le va? Federico Lausana lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, 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 por suerte. Bueno, a ver, José Luis, es muy reciente, me acaba de llegar información de que Martín Guzmán va a presentar la oferta a los bonistas que le va a estar haciendo el próximo miércoles 15 de abril, no sé si está al tanto. No, 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 bueno, le había leído que era inminente la presentación de la oferta, pero no sabía que el día exacto iba a ser el 15 de abril. Ahora, claro, ¿esto qué implicaría? Más allá de poder entrar en el detalle de cuál va a ser esa oferta que le va a hacer el ministro Guzmán, ¿cómo puede impactar a los bonistas, a la Argentina, a nuestra economía que tan golpeada está? Bueno, yo no tengo la menor idea de qué tipo de propuesta es, pero debería ser una propuesta lo suficientemente amigable como para que se siga un acuerdo relativamente rápido si es que el gobierno no quiere pagar demasiados meses la deuda externa sin un acuerdo. Porque lo lógico, después que uno presenta la oferta, diga, bueno, esta es la oferta y ya está. Digamos, como que los pagos, no sé si se van a seguir haciendo, estando la propuesta, estando mucho tiempo, mejor un mes sí. Pero si era conveniente que no fuera rechazada la oferta por los acreedores, es porque esto se entronca con el tema de la pandemia, del coronavirus y la cuarentena nuestra, ¿no? Como es una cuarentena muy dura, donde está todo el mundo encerrado, sin trabajar, sin generar ingresos, sin producir, esto va a provocar un derrumbe de la recaudación de impuestos, porque nadie está trabajando, nadie va a pagar impuestos y no va a comer, ¿no? Por eso, eso es otra cosa, el gobierno debería ser realista, digamos, en lugar de andar postergando tanto los vencimientos directamente, hacer una suerte de jubileo durante los meses que dure la cuarentena, porque nadie va a pagar impuestos en estas condiciones, obviamente. Porque, repito, usted, por la razón que sea, está con una cuarentena muy dura. Entonces, como el déficit fiscal va a saltar muy fuerte, porque además el gobierno está aumentando mucho el gasto, se está correctamente, ha creado un ingreso familiar de emergencia, ha establecido una línea de subsidios para parte de la planta salarial de algunas de las pymes argentinas. Por los dos lados, por el lado del ingreso y por el lado del gasto, este ahí tiene un juego de pinzas donde el déficit le va a subir muy fuerte. Por lo tanto, dado que el déficit le va a explotar, el fiscal, no, el déficit fiscal le va a explotar, sería bueno que no quedara como única, como única fuente de financiamiento la emisión de dinero por parte del Banco Central, porque usted corre el riesgo de provocar una gran desestabilización del mercado de cambio, del mercado del dólar y de los precios. Ahora le pregunto... Si esto fuera así, se estaría provocando un round de aumento de pobres, que después va a ver cómo lo solucionan. Por lo tanto, sería conveniente que acá no tengamos un default de la deuda ya completo. No nos olvidemos que entramos en default por el reperfilamiento de la cunsa con la deuda en pesos, ahora Guzmán entramos en default con la deuda en moneda extranjera bajo legislación local, queda solo la moneda extranjera, la legislación extranjera, la externa, digamos. O sea que, si no hay que emitir, hay que buscar otra opción por otro lado. No, a ver, como a usted le va a explotar el déficit fiscal porque le van a caer los ingresos y le está subiendo fuerte el gasto público, si el déficit fiscal está creciendo muy fuerte, usted no puede tener una sola fuente de financiamiento, tiene que tener todas abiertas. La deuda es una, la emisión es otra. Claro. Usted dijo que hay que poner más énfasis en la economía y no en la salud. ¿Y la contracara? No, 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 yo no dije eso. Yo dije, al revés, lo que dice el presidente no es economía o salud, sino que no, sino que es economía y salud. Yo no, nunca puse como una antinomia diferente a la del presidente entre economía y salud. Todo lo contrario, dije, son las dos cosas al mismo tiempo que usted tiene que enfocar, no una sola. Yo nunca dije, es primero economía, después salud. El presidente sí dijo, primero es salud y después veré la economía. Yo lo que digo, no, son las dos cosas al mismo tiempo. Y más en un país que viene de dos años de recesión por culpa de crisis y más un país con altísimos niveles de pobreza. Yo creo que darle tanta importancia a la salud como a la economía, más allá de que están totalmente relacionadas. No hay economía sin salud y no hay salud sin economía. Claro. Ahora, cuando, por ejemplo, la semana pasada se dieron algunos casos de sobreprecios, de algunos ministerios, de tal vez gastos por mayor, ¿qué le generaba a usted cuando veía esto? Bueno, es difícil que haya un gobierno quinceanerista sin robo, ¿no? Esa es la reflexión. Por otro lado, el Banco Mundial pronosticó para la Argentina una caída de 5,2 del PBI para este 2020. Eso en términos económicos, ¿qué impacto sería? No, me parece muy optimista. Yo creo que la Argentina va a caer, la economía va a caer algo parecido a lo que cayó en el 2002, 11%, 10%, 11%, ¿no? Entonces se está subestimando mucho la caída del Banco Mundial. Creo que nosotros damos una caída fenomenal. Por eso, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero yo como creo que la economía va a caer mucho más de lo que dice el Banco Mundial, sino que la caída, la caída va a ser similar a la del 2002. Por eso digo, denle mucha bola desde ahora a la economía. No se desentiendan de la economía, atiendan las dos cosas. Por eso yo también he sugerido, además de un montón de medidas, que el presidente arme un comité de sabios en economía, que trabaje de manera conjunta con el comité de sabios en materia de salud que le ha creado. Claro, así como tiene esos inspectólogos a los que le consulta sobre la pandemia, sería bueno también que tuviera... Sí, exactamente, exactamente. Y ahora, lo último, ya para agradecerles, sé que está con el tiempo medio complicado. Cuando usted ve lo que está pasando en términos del gobierno implementar medidas para los sectores más pobres, asistir a los sectores más necesitados, ¿usted cree que está descuidando al sector privado, a ese 70% del sector privado o más tal vez que es el que produce para la Argentina? A ver, no es necesario lo que el gobierno esté haciendo con esos ítems que tienen que ver con el gasto público, jubilados, aguache, etcétera, planes sociales. La pandemia y la cuarentena, más que la pandemia, es un exocet en la línea de flotación, no del jubilado o del que recibe aguache, sino del sector privado, de lo que es la sangre de una economía. La sangre de una economía no es el Estado, es el sector privado. Que madure, que prevencia, que tenga adquisimiento y que paga los impuestos, es un Estado que tenga recursos para cumplir con sus funciones esenciales. Y uno tiene que entender, tiene que entrar en la cabeza que la pandemia es una bomba a la maquinaria de producción de una economía de un país que es el sector privado. Por lo tanto, los cañones que usted lo tiene que enfocar ahí, 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 eso es lo urgente. Después va a tender al resto. Pero hoy, hoy la urgencia es salvar de la quiebra al sector privado. Se vio las caídas que han salido de ventas de comercio, entre 50 y 80 por ciento, en el mes de marzo, cuando el mes de marzo, la mitad del mes fue un mes normal y la mitad fue con cuarentena. Pero aún con dos semanas de cuatro, solo de cuarentena, las caídas piso están en 50 por ciento. El sector privado está quebrando. Totalmente. Usted tiene que salir a salvarlo al sector privado con medidas de alivio impositivo financiero, poniéndole plata para que las empresas paguen los salarios, y salarios menores a los actuales, porque las empresas no están trabajando, seamos sinceros, hay gente que no está cobrando nada porque no factura nada, un monotributista, un autónomo, no ha facturado un peso desde que comenzó la cuarentena, para que ese sector, usted tiene que poner el foco ahí, porque ese es el sector que está en riesgo, no es el gasto del Estado el que está en riesgo, piense, piense el Estado, digamos, el Estado hoy, hoy es solo salud y seguridad, en realidad no está funcionando nada, nada funciona. Usted tiene que ir con todo a salvar al sector privado acá. Clarísimo como siempre, José Luis, le agradecemos por estos minutos. Con nada, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.